Se ha presentado en los últimos meses, afortunadamente la economía sigue muy activa, los empresarios siguen viajando, los turistas siguen visitando con temas, la gente que va a descanso sigue visitando. Lógicamente por ese fenómeno nosotros pensábamos que íbamos a tener una caída de nuestras situaciones, que es nuestro principal indicador, sin embargo al contrario, nuestras situaciones se elevaron. Hoy en día Cuauhtémoc está unido, tenemos un programa por iniciativa de Microtep, el cual se llama Cuauhtémoc te espera, donde ha convocado empresarios, restadores de servicios, dependencias de gobierno, con esa finalidad de mostrar también la buena imagen de la ciudad, pero lógicamente de seguir incentivando esa visita ya sea de trabajo o de turismo.